Los peces ya se han convertido en hombres, definitivamente hombres, hombres del todo, nada más, nada más que hombres. Lo que me preocupa es que algún día los desaparecidos sean algo más que hombres, que los desaparecidos sean hombres y peces, al mismo tiempo hombres y peces, porque los peces pueden vengarse sin necesidad de lenguaje, ¿verdad? Los peces no necesitan el lenguaje, ¿verdad? Y quién sabe hasta dónde podrían llegar los peces sin necesidad del lenguaje. Lo que me preocupa es que algún día los peces tengan forma de desaparecidos, es decir, forma de hombre, porque los desaparecidos también son hombres, ¿verdad? Eso ya nadie lo niega.